Hola, vamos a estudiar en este vídeo la notación polaca. Como ya comentamos en ocasiones anteriores, lo que vamos a ver es una aplicación de los árboles dirigidos con raíz y vamos a utilizar los recorridos en inorden y posorden que comentamos en el vídeo anterior. La pregunta que nos planteamos es si podemos transformar esta expresión matemática en una equivalente en la que no aparezca un paréntesis. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es transformar la expresión en una arbolescencia, en un árbol dirigido con raíz. Vamos a ver cómo. Lo que hacemos es considerar la operación que sería la última que calcularíamos aquí. Bueno, antes de seguir, por si acaso los símbolos no están claros, este es el símbolo de multiplicar y esto significa elevado a. O sea que aquí pone x más 2 por y elevado a 5, dividido por 4 por x menos 3. Bien, pues si tuvimos esta expresión aritmética, ¿qué es lo último que haríamos? La división. Tendríamos que haber hecho primero adelante, después hacemos lo detrás y luego dividimos. Bueno, pues entonces lo que hacemos es dibujar este subárbol. Ponemos la raya de la división aquí y ponemos el numerador y el denominador a cada uno de los lados del árbol. Bueno, ahora volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuál es la última operación que haríamos aquí? Pues yo sumaría x más 2 por y y luego elevaría a 5. Luego la última operación es el elevar. Y aquí, ¿cuál es la última? La diferencia, haría 4 por x y luego menos 3. La última operación es menos. Bueno, pues eso es lo que hacemos. El elevar queda aquí, es x más 2y elevado a 5, que es lo que tenemos aquí escrito, y 4 por x menos 3, que es lo que teníamos aquí. Repetimos. ¿Cuál es la última operación que se realiza aquí? La suma. Haría 2 por y y luego sumaría la x. Esto es un 5, no hay nada que hacer con él. Y aquí 4 por x, la única operación es el por. Lo ponemos. Tenemos x más 2 por y, x más 2 por y. El 5 que lo hemos puesto tal cual. 4 por x, 4 por x, y el 3 que lo hemos dejado tal cual. Ya solamente nos queda este, que sería 2 por y, que se transforma en este subárbol. 2 por y es 2 por y. La x se ha convertido en x, el 4 en el 4, el x en el x. Y ya tenemos expresado el... nuestra expresión aritmética como una arbolescencia, esta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los recorridos que hemos visto, en orden y posorden, para poder eliminar los paréntesis. Fijaros que cuando yo liste los vértices de este árbol dirigido con raíz, no hay ningún paréntesis. Si al listarlo... O sea, cuando yo lo liste conseguiré una expresión que habrá salido de esta, de esta llegará a esta. Si además, yo puedo, de la expresión que me salga, volver otra vez a la original, pues tendré lo que buscaba. Una expresión equivalente a la anterior, que no utiliza paréntesis. Veámoslo primero con el recorrido en inorden. Y eso es lo que me va a proporcionar la notación polaca. Bien, pues tenemos ya nuestra arbolescencia que corresponde a esta expresión aritmética y vamos a hacer el recorrido en inorden. Dijimos que lo que había hacer era el trazo y había que leer en sentido opuesto a las agujas del reloj. Así. Con lo cual, si leemos, ¿qué nos va a salir? Volvamos leyendo. Dividir. Elevar. Más. X. El más ya ha aparecido los altos. Por. Dos. Y. Esto ya han salido. Cinco. Sigo. Menos. Multiplicar. Cuatro. X. Tres. Luego, esto es lo mismo que esto. Expresado sin paréntesis. Ahora, para que sea realmente útil, lo que hay que hacer es, si me dan esta expresión, que yo pueda recuperar esta. Vamos a verlo en la siguiente transparencia. Esta es la expresión a la que habíamos llegado, lo que habíamos llamado notación polaca. Y lo vamos a volver para atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como esto son operaciones binarias, es decir, cuando yo digo más, estoy sumando dos sumandos. Cuando digo por, multiplico dos, dos factores. Elevo, elevo un elemento, lo elevo a la potencia. Siempre son operaciones binarias, que involucran dos elementos. Pues entonces lo que voy a hacer es buscar un símbolo. O sea, de aquí distingo entre símbolos de operación y elementos que son factores, algún tipo. Pues entonces lo que tengo que ver es cuando me encuentro un símbolo seguido de dos elementos. Símbolo, 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 elemento, pero solamente hay uno. Porque esto es otro símbolo. Luego paso. Símbolo, elemento, elemento. Vale, pues entonces lo que tengo que hacer es agrupar estos dos. Y convertir este estrella dos y en un dos por i. Y es lo que tenemos aquí. Esta es la misma expresión y este es el primer símbolo que he encontrado seguido de dos elementos. Lo transformo en dos por i. Ahora, con la expresión que me queda, vuelvo a hacer lo mismo. Símbolo, 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 un elemento y dos. Hay dos elementos. Esto es un paréntesis que se considera elemento. Con lo cual lo que tengo que hacer es convertir esto en la suma. Suma con los dos elementos, pues pongo la suma en medio. x más el paréntesis que ya tenía antes. Repetimos. Símbolo, símbolo, elemento, elemento. Luego ahora tengo que utilizar la potencia. Tengo símbolo, elemento, elemento. Y entonces queda el primer elemento, el símbolo y el segundo. Que es el cinco. De nuevo. Símbolo, elemento, símbolo. No puedo hacer nada. Sigo. Símbolo, elemento, elemento. Vale, este símbolo está seguido por dos elementos. Voy a operar con ellos. Pues entonces lo que hago es, estos dos se convierten en cuatro por x. Seguimos otra vez. Símbolo, elemento, símbolo, elemento, elemento. Estos dos son ahora los candidatos a ser cambiados. El menos pasa al medio. Me queda así. Fijaros que al mismo tiempo que voy agrupando, voy poniendo de nuevo los paréntesis. Porque si no, no tendría sentido. Y ya finalmente tenemos un símbolo y dos elementos. Con lo cual he llegado a esta expresión de aquí. Que era, si lo comprobáis, la que teníamos en un principio. Con lo cual el procedimiento que hemos hecho es útil. Porque me permite pasar de mi expresión a una sin paréntesis. Y luego me permite retroceder a la expresión original. Bueno, pues vamos a ver ahora la misma historia, pero en vez de con recorrido en inorden, en recorrido en postorden. Tenemos lo mismo, el árbol que corresponde, el árbol dirigido con raíz, que corresponde a mi expresión aritmética. Hago el, la traza, esta de aquí, el trazo para poder hacer el recorrido. Y acordaros que habíamos dicho que había que leerlo al revés y luego dar la vuelta. O sea que teníamos esto leído al revés. Dividir, restar, tres, multiplicar, x, cuatro, elevar, cinco, más, multiplicar, y, dos, x. Bien, lo leo al revés. Es x, dos, y, estrella, más cinco, vamos leyendo aquí que lo voy poniendo al derecho. Elevar, cuatro, x, multiplicar, tres, menos, dividir. O sea que esto, esta cadena es la misma que esta, pero leída de derecha a izquierda. Vale, pues a esto es lo que se le llama la notación polaca inversa. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo recuperamos de esta expresión la expresión original con un método parecido al de antes. Copiamos la expresión aquí arriba. Y lo que vamos a hacer ahora es, en vez de buscar el símbolo y luego los dos elementos, lo hacemos al revés. Buscamos dos elementos que vayan seguidos inmediatamente después que haya un símbolo. Elemento, elemento, pero luego viene otro elemento, símbolo. Vale, pues entonces, elemento, elemento, símbolo, tendré que agrupar esto. Tenemos aquí, elemento, elemento, símbolo. Lo cambio por dos, por y. Ahora lo mismo. Elemento, elemento, más. Vale, pues son dos elementos y un símbolo. Entonces lo que hago es, esto aquí se transforma en x más dos por y. De nuevo, elemento, elemento, elevar. Vale, pues estos dos con el elevar. Se transforma en este elemento elevado a cinco. De nuevo, elemento, 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 símbolo. Vale, pues son este y este los que tengo que cambiar. Este se convierte en cuatro por x. Y repitiendo de nuevo, elemento, 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 resta. Luego, ¿quién cogeré? Estos dos de aquí, con este símbolo. Que son estos. Que se transforma en menos, lo pongo en medio, para restar. Y ya solamente me quedan dos elementos y la operación de dividir. Con lo cual, esto que me ha salido aquí, lo he traspasado aquí y esta es la expresión original de la que habíamos partido. Os recuerdo que vale no solamente para expresiones aritméticas, sino para cualquier tipo de expresión en la que aparezcan paréntesis. Esto puede aparecer en fórmulas químicas o puede aparecer en lógica, cuando utilizamos lógica de enunciados, para poner diferentes variables. Siempre que aparezcan paréntesis, son operaciones binarias, se puede aplicar este método. Y es muy útil, repito, a la hora de programar, el no tener que hacer uso de los paréntesis. Gracias. 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 Gracias.